Tienes que pasar eso! Hay que pasar eso! Mayito gusto amigo! ¿Cómo estás? Bienvenidos a Descontroladas de Pitaya este es un rincon delicioso te advierto! Son preguntas muy fuertes! Están intensas! Están intensas! Así es Mayito, así que prepárate! Pregunta lo que quieras! Ya estamos acá! 15 preguntas te voy a hacer! ¿Qué tipo de mujer te gusta Mayito? ¿Qué tipo de mujer? ¿Qué te prende de una mujer? Me gustan mucho las altas, güeritas, laquitas con buen cuerpo, que hacen las gositas, que sean así! Bien formaditas! Tienes que ser un culo! Perfecto! ¿Qué peor experiencia sexual que ha tenido Mayito? Madre! No le pasa que es lo que me pasó! Lo que pasa es que fui a un motel con una vieja, con una chava donde resulta que ella me pegó! ¿Sí? ¿Te pegó? ¿Cómo te pegó? ¿Ya? Porque esto de esta mujer estaba demasiado... porque no le gustó el motel, y me pegó y me dejó tirado en el cuarto, ella se fue y yo me quedó solo en el cuarto, pero me pegó, me tiró... ¿Pero estaba muy feo el motel? No, pero que no le gustó el motel, me pegó y me pegó, y me tiró en el cuarto... Yo hasta muerdo los pollos, es que me importa! Y pinchaste! Y al menos terminaste! Y otra cosa que me pasó feo también, una gorda me murió... ¿Qué? Una gorda! Oye al menos terminaste, la prueba me dice que terminaste... ¿Tiene que ver que sea gorda? No! Una gordita, pero me lo mordió, me lastimó tanto que tuve que ir con el doctor! ¿De verdad? Sí, porque pensaba que era infección... Están cargos mío tu pollo entonces... Cuéntame... ¿Fetiche sexual que tiene Mayito? Los lentes, que tenga lentes de... ¿Estás insinuando algo Mayito? ¿Me quieres coger o qué pedo? No! ¡Oye! ¡Me quieres coger ese muchacho! ¡Pero que me respete! ¿Qué pasó? En esta casa hay que respetar a los compañeros! Así es! No se dice así! Dice Pitaya con tu educación, Pitaya somos compañeros, te puedo meter la verdad! ¡Qué bonito se escuchó! ¡Qué bonito se escuchó! No me refiero, no lentes de sol, lentes así... Nada más ten cuidado, porque si esta te pega así, te paga... No te vas a tirar, te vas a dejar medio... Le tira una mesa chica! Oye, cuéntame mi amor, peor lugar donde tuviste sexo? Peor lugar donde tuviste sexo, ¿sabes? Acuérdame... Es un baño. ¿De dónde? Es un baño público. Pero es de una plaza, del centro... Eso de... Sí, esos baños que van al centro, de 5 pesos. ¡Qué horrible eres! Del mercado, de San Benito. Yo sí me he aplicado, me han sacado a la policía! Porque la señora, porque como tardaron mucho, la señora estaba golpeando, ¿qué están haciendo allá? Así... Pero era hombre, era mujer, era mujer. una cangreja gigante, una vez, frente al chapu, lo agarraron. El tiernito, le estaba dando sus guavis al tiernito, una cangreja gigante, que roba vestuarios. De verdad? Sí. Yo la fui a sacar de la policía. De nada... No vamos a estar hablando. Oye mi amor, ¿te gusta el beso negro? ¿Te gusta hacer? O que te hagan? He hecho el beso negro, pero no me gustó. Has hecho el beso negro, porque apestaba el culo. No, porque no me gustó. Tenía pedo. Así, pero... No me gustó. No me gustó. De verdad. Yo creo que la verdad, que volver a hacer, a ver si me puede gustar. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Podría hacerlo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Para que te guste, sí, sí. Porque este culo ya está muy guapo. ¿Te estás cagando? ¿De cuánto día? Peor vergüenza, que donde estabas clavando. No sé, te caíste de la cama, de la maca. Me dio vergüenza. ¿Qué? Espera. Ay, no está muy vergonzoso. ¡A ver! ¡Cuéntalo! ¡Cuéntalo! Cuando estaba bajando mis tierras, se me trabo. El pellejo de tu piso. Sí. ¿Sabes cómo tú eres, amor? Hasta mis labios hice así, ahorita los apreté. Qué vergonzoso, Dios mío. ¿Qué hiciste? Ella me tuvo que ayudar. Hasta a mí me dolió esa p***. A ver, amor, ¿te ha salido un pedo teniendo sexo? ¿Cómo? ¿Te ha salido un pedo teniendo sexo? No. Soy una persona muy genica, muy controlada. Lo manejo. ¿Y la mujer no te salió un pedo? No. No, no. Ya ha salido un pedo. No ha pasado eso. De verdad. Pero le salió cuando estaba madreado. Se le fue encima. ¿Has cogido por despecho? Sí. ¿Sí? Me impresiona ese p***. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? Por despecho. No. ¿Sabes que el despecho? Sí. Como que alguien te hizo maldad y por vengarse. No, estoy triste. No me sacan de hacer nada. Está triste. Es el niño de los homos tristes. Cuando clase siempre tienes cara de triste. Es drope. Es drope. Mi amor, ¿Una mujer que te gusta que tenga tanga o calzón de abuelita? Nada. ¿Por qué la cobro? ¿Nada? No me gusta que tenga su vestido y sin nada. Chela, te queden clavados. No, no, no. ¿Te gusta dominar o que te domine? Soy dominante. ¿Es dominante? Yo no te hago ordenes. ¿De verdad? Claro. ¿Mejor experiencia sexual? Mejor experiencia sexual. En mi casa. Solitos. Con tu mano. ¿Cómo fue? Fue bonito. La chava estaba muy preciosa. Hicimos todo lo que quisimos. Sin nada que nos moleste. Fue más cómoda en la casa. Es un estilo muy bonito. Es un estilo muy bonito. ¿De qué preferirías? ¿Trio o Orgia? Hay algunos que no me traen mucho. ¡Cruétalo! Que vuelve la chica en el cuarto. Un estilo. ¿Ya has hecho un estilo? Quiero hacer un estilo. Si te va a cumplir. ¿Cómo recuerdas tu primera vez grabando? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Qué es lo que me traen? Ah, el olio en cuanto. Porque también. ¡Ahí está! Porque los dos seamos vigenes. Ah, los dos seamos vigenes. Yo quiero saber. ¿De qué tamaño es su pollo? Así en manos. Por ejemplo. Dos manos. Tres manos. Quince. Pero esta gruesa. ¿Quince? ¿Está gruesa? Ya que me penetre un día de esto. ¡Guay! Mayito Wood. Muchas gracias por estar aquí en este rinco maravilloso y delicioso. ¿Dónde te puedo contactar? No sé que quiero que... Ah, porque es showman. No es showman. Yo te quiero que hagas... Que hagas show. ¿Dónde puedo? En redes sociales. Mayito Wood es showman. A ti lo he tenido otra vez. Mayito Wood es showman. Chupo mi chula. Chupo mi chula. Chupo mi chula. Dale un beso, dale un beso. Es para el lado. ¡Ay, Mayito Wood! Gracias Mayito Wood. Gracias a... Imaginar, imaginar, imaginar. ¡Nos vemos en la próxima! Gracias Mayito.